y hola qué tal amigos youtuberos aquí yo viene todos de continuando con el gameplay de assassin's creed 3 la tiranía del rey washington bueno estamos aquí con connor que bueno justo los había matado bueno a la viejita esta y a todo el plan que quedaba a los dos guerreros estos que habíamos salvado hace poquito ayuda a uno salvó al otro y de que se muere de que valieron ver el rey animó y tenemos que ir al campamento a ver qué pasó no porque qué pasó porque los atacaron como es que me siguieron y vamos entonces rapidísimo el caballo caballo atropellando a todo el mundo eso es ese mi caballo assassin garacha todos están igual de locos ayer pandan destripó a un hombre por tener sucio el mosquete estoy a favor de apartar a los débiles pero esto es otra cosa ten cuidado muchacho estamos en el bando correcto pero no significa que estemos a salvo nos ocupamos de esos ataques como debíamos eran duros como una pared pero al final cayeron me gustó no tenemos de qué preocuparnos no estés tan seguro un día más para esperar órdenes del comandante patnam y dónde está bueno está un poco complicado por el hecho de que se murió está un poco complicado porque me decía que no use los matorrales para esconderme al momento de escuchar la conversación eso sí estuvo un poco fregado pero vamos a ver cómo le voy a solucionar esto a ver si me muevo por acá no aún no llego a ver a ver no sé nos ocupamos de esos alpajes como debíamos eran duros como una pared pero al final cayeron me gustó tenemos de qué preocuparnos no estés tan seguro por poco y no la cuento un día más antes de que nos maldita sea pero cómo quieren que salga si apreté triángulo para supuestamente salir con el lobo y no salió qué estupidez y el avión me cagó en el avión maldita sea sí, sí, tu puto avión que estás volando ahí encima de mi casa maldita sea a ver aquí el bandán destripó a un hombre por tener sucio el mosquete estoy a favor de apartar a los débiles pero esto es otra cosa ten cuidado muchacho estamos en el bando correcto pero no significa que estemos a salvo nos ocupamos de esos alpajes como debía eran duros como una pared pero al final cayeron me gustó no tenemos de qué preocuparnos en que nos releven y luego nos iremos a Bari por esperar órdenes del comandante Bagnam ¿y dónde está Arn? en una especie de retiro hasta que el rey revele sus planes Bagnam es el comandante en funciones hasta que Arnall regrese ok y ahora dónde tengo que ir ya que no sé los matorrales ni nada vámonos entonces de aquí oh te tengo que llegar en tiempo demonios demonios con la nieve eso no me va a ayudar ay Conor corre a ver eso corre corre Conor no sé por qué puntos donde se me lajea pero bien feo miren el juego ahí ah su madre no sé si estoy a 30 cuadros pero pareciera que no estuviera a 30 y todavía con no mames hasta fuegos artificiales ver tan sonar no vamos 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 me cago en la gente esto que no es posible que hasta con fuegos artificiales vamos que aún llevo aún que aún llevo no me he visto no me viste ya está estamos muy agradecidos de nada chico te ayudaría con tu gente pero debo llegar a Valley Forge cuando estén a salvo en el campo de refugiados del norte me reuniré contigo en Valley Forge para recompensar tu generosidad no hace falta pero si nos vemos allí agradeceré mucho tu ayuda hay más campamentos de prisioneros con nuestra gente tristes testimonios de la devastación y el terror de Arnold la senda de la venganza muy bien después de haber cometido la venganza ahora ¿dónde tengo que ir? no tengo idea vamos a llamar al caballo antes de ataca la caravana libera a los prisioneros o sea que sí haz lo que hicimos vamos 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 ya empezaron a salir los lobos maldita sea no entiendo muy bien para qué sirven entonces liberarlos de las caravanas o simplemente son misiones secundarias no entiendo muy bien ooooh o a que va a que va a a a a a a a y los putos aviones me cago en los aviones a 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 veces me tengo que quedar callado solo por el hecho de que los aviones están ahí freando ven acá vamos vamos a darle ahí la comida tengo que llamar al caballo si o si ese es mi caballo Que usa la teletransportación El caballo acá Medio Goku Es caballo, el caballo se reencarnó No digo Goku reencarnó en un caballo Porque maldita sean Pero lo malo es que este chistoso no sea 3 Hola Adiós Y ahí hay un cofre Sería una lástima que pase eso Están los guau guau Y ese chistoso de donde apareció Vengale No, no me cayó la bala Pensé que sí ¿Qué pedo? What the fuck Tremendo Zapp en toda la boca Ah ya, empezaron a aparecer infinitamente Que era esto chistoso Sí, creo que aparecen infinitamente ¿Cómo quieren que agarre el cofre Si van a aparecer una y otra vez Los malditos de esos? Venga pues, venga, venga Eso Eso Nada No, hasta que van a seguir apareciendo Demonio No, ayúdame No, ayúdame No, ayúdame Hasta que así nunca voy a poder Quiero liberar No, suelta No, suelta Madre Yo me olvidé Como Pulsa cuadrado Para ver ¿Sabes cómo trata aquí? No, pero sí Cuando me agarra No me acuerdo ¿Qué se hacía? Aquí Este chistoso Se agarró mi caballo No se muere Me aparecieron un montón de guardias Creo apropo Yo pensé que iban a aparecer infinitamente Pero no Por suerte no fue así ¿Ahora dónde miércoles será? Estoy yendo lento Ahí está Ya está Ahora, ¿qué me dará? Flechas Carne Hace que alcanzar el máximo de cartuchos Ok Nada interesante Maldita sea ¿Dónde está mi caballo? Vámonos Ya que al final no se hizo nada Qué bien que puedo ir por el agua Aquí Hola ¿Cómo que deje de correr? Quítense ustedes Ahí están que construy ¡Oh, shit! ¡Tamae! Déjame subir Maldita sea Y el árbol Se mete Márete Ya está Suspiras ahí Ahora está mi caballo Ven aquí Déjate subir Maldita sea Cuando quiera Vamos, vamos, vamos A ver Aquí está la misión Hola China ¿Cómo estás? Se hace justicia Vamos a ver Esto es muy peligroso Guardias Por todas partes Vigilan los límites del campamento con perros Son buenos perros Raton Aketo Atentos Y vigilantes Incluso muchas yardas de distancia Aullarán Y atraerán a los soldados No pasa nada Gracias Aquí no estás a salvo Vete a casa Me has devuelto el favor Aunque sea con eso Lo conseguirás, ratón Aketo Adiós Aunque sea con lo que me die esa información Pues ya Es un poco más fácil ¿No? ¿Los perros guardianes pueden interrumpir el manto de lobo? Oh Yo pensé que no Perro de miérgol Pobrecito Pero ni modo Abuso contra los animales Pobrecito Por otro revés El sebo distrae a los perros guardianes A ver Vim, perro de terra Vim, perro de terra Vim, perro de terra Vim, perro de terra Pobrecito Perro de terra Pobrecito Pobrecito ¡Shingyai, perra! ¡Eh, perro! ¡Eh, perro! ¿Dónde vas? Y sí. Ya está. Vamos a ver cómo pisa de hila. No hay nada. Listo. Espero que podamos ir por aquí. ¿Podré subir acá? A ver. Ah, no me deja. No. Vamos a ver por aquí. ¿Esos puntos naranjas serán los perros? No. Ahora, voy a intentar no acercarme mucho. Voy a intentar ir por lugares un poco más difíciles. ¡Oh, shit! Me vi el perro, ya me vi el perro. Puto perro. ¡Cállate, la verba! ¡Cállate! ¿Qué tal los chistosos estos? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Vamos a recuperar un poco de vida. ¡Ya está! ¡Adiós! A ver si puedo acercarme primero a este cofre. Lo que pasó que lo puedo agarrar. A ver. Pues que puedo o no puedo. Ajá. No, ya lo encontré, maldita sea. Ahí está. Hasta que ya le di toda la vuelta y nada. Ahí está. Ahí esta. Un par de veces nomás Nueva mejora disponible Este cargaje de tu cabeza 12 flechas, ahí está Tengo más flechas ahora en capacidad Me faltan las pistolas y todo eso Eso se va obteniendo poco a poco Adiós Tú no has visto nada Vamos por aquí Vamos por aquí al siguiente cofre Porque estos cofres, si no me equivoco Son muchas mejoras que ayudan al personaje Y se hace más fácil también el juego Por eso tengo que ir agarrando ahí A ver, ¿dónde estará El siguiente? Acá está Y ahora este No lo encuentro Ajá Maldita sea, pues si ya lo encontré Ahí está Ya Ahora, ¿qué me dará aquí? Vamos a alcanzar máximos cartuchos Zardos de cuerda Nada más Maldita sea Pues si, no, no hay nada más A ver, voy a usar eso Aunque Uy, ¿qué pasó? Se comandó a Cinematic Debo hablar con Arnol en persona Muy bien, señor Organizaré una escolta para usted No lo necesito Usted es el oficiar al mando en mi ausencia Si algo fuera mal Bueno Su viuda recibirá una conversación Yo cansé Si señor Tengo que matarlo Ya dienas a la vez Pero quería agarrar lo que había por ahí En mi mamá Vamos, mamá, vamos, mamá Tengo que seguirlo Se supone que tengo que seguirlo Voy a intentar agarrar el cofre que está aquí Antes de que se me vaya muy lejos Espero que me dé tiempo ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Cáptalo, cáptalo, cáptalo, cáptalo! ¡Vamos! ¡Ya le di toda la vuelta otra vez! ¡Maldita sea! ¡Se me va a escapar! Una mejora disponible Un bolso de cartucho triplica tu guarda Básica de balas ¡Y estás! ¡Bueno! Estamos bien Ahí hay otro cofre más allá adelante Está en buena posición Tal vez lo puedo agarrar A ver, voy a intentar, voy a intentar Aquí está, aquí está, aquí está A ver Se está acercando más o menos a la zona donde estoy Así que Por eso Ahí está Lo agarré esto Y... Ahí está ¡Bien! ¡No! ¡Ya la había agarrado! ¡No! ¡Ábrete! Cinco cartuchos ¡No! ¡Ajá! Está yendo sin caballo Ya agarré todos los cofres Creo de ahí O al menos eso ya me ayudó ¡Uy! ¡Qué pinche control se paró! ¡No mames! ¡Ja ja! Y nadie se dio cuenta ¡Vamos! 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 ¡Avanza! No sé hasta dónde tengo que seguirlo Pero vamos a seguirlo Me vi un perro Me vi un perro Maldita sea Espérate Perro maldito Que vaya donde el cebo El perro Listo Uff Ok Acá hay dos en caballo Pero se los pasa de largo Y también me los paso Mejor vamos por arriba Si es que se puede Se me va a escapar Eso creo Ayayay Mucha cosa Corre color Se me va a escapar Se me va a escapar Y acá por la nieve es más fregado Uy, ahí está, ahí está Uff Uff, uff, uff Ok, entró un fuerte Creo que este fuerte no es uno de los que entramos ahí en las misiones con Haytham al principio A ver El oso está enjaulado La jaula no me parece muy fuerte Y ese oso nos devoraría si... ¡La madre! ¡Ah! Ni modo ¡Alto! ¡Alto! ¡Trashai! ¡Ya me equivoqué ahí totalmente! Uy, ¿este oso? Tremendo oso ¡Qué inicio oso Yogi! Ok, vamos a abandonar la zona Ya está Me acerqué a la puerta ¡Lo mames! ¡Tremendo azote! A ver, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va? ¡El oso! ¡Coged al oso! ¡El general Arnold nos ejecutará! ¡Ah! Uy, no, aquí no, aquí no, aquí no, uff, ya, voy a recuperar un poco de vida porque si no me muero ahorita, a ver, a donde tengo que ir, buscarlo, yo creo a Pitnam, a Pitnam, o Putnam, como era Putnam, no? Antes de que, ya para terminar ahí el gameplay, porque si no se me está alargando demasiado, activa la vista de Ayla, pero, seguramente está acá adentro, a ver, hola, adiós, se hace justicia, pobrecito, no la vio venir, muerto ahí, pobre de, este era Benedict Arnold, no? Claro, tenemos que matar ahí a Benedict Arnold. Seguramente le va a hacer su interrogatorio, o no? O simplemente lo mató, ah, ya ves. He esperado mucho para acabar con tu traición, escapaste de mí una vez, pero hoy vas a morir. ¿Quién eres? ¿Qué está ocurriendo? Ya sabes quién soy, no te había visto en mi vida. El fruto de Washington, lo usa para controlar a los hombres que, tienes que creerme, yo no era dueño de mis actos. Lo que hiciste en West Point fue solamente cosa tuya. West Point, yo jamás he puesto un pie en ese fuerte. Por favor, Washington, sea bonito loco. Tienes que acabar con él. Ya no es un hombre, sino un monstruo. Encuentra a Benjamin Franklin en Boston. Puede ayudarte, pero debes, debes liberarlo. ¿Liberarlo de dónde? De su control mental, mamá. ¡Muta madre! Ese murió. Pero bueno, ya ni modo, tuvimos que matarlo. ¿Y ahora qué? Van a venir y me va a oye. Me tiene. Episodio completo, vaya que se terminó rapidísimo. La primera parte, el primer episodio, ya no se terminó tan rápido. A ver, vamos a ver con la continuación. Entonces vamos a alargar un poquito esta parte para ir ya con el siguiente episodio. Se lo llevaron, preso. Una pena lo de Arnold, pero tuve que reírme de tu expresión cuando te golpeé. Los ojos muy abiertos y adiós. ¿Cómo apagar una vela? ¡Maldito seas! ¡Punda! Usa la jacuja, está pechistoso. Te has despertado justo a tiempo. Estamos llegando a Boston. Una ciudad que pronto será mía. Sin querer queriendo, ¿no? Justo llegamos a donde tenemos que ir. ¡Mira, señor! El hombre que lo desanio. El hombre que le disparó a quemarropa. Se lo traigo a usted como regadito. Y con un lobo en la cabeza. ¿Habéis perdido la cabeza? ¡Todos! Toma vuelo, Condor. Toma vuelo y la abre. Con eso. Sin duda echará patatas a ver Franklin. Y Boston será mía. Directa a la saca. ¡Como tu cabeza! ¡Hijo de fruta! ¡Boston continuará! ¡Esta historia continuará! Así tiene tipo... Pokémon, ¿no? No más. Pero bueno, entonces aquí yo lo voy a dejar. Vaya que fue el primer episodio. Yo no pensé que me lo iba a acabar sin querer queriendo ahí. Acá aparecen los frutos del Edén. Mira, para perseguir la pantalla de carga. Y... Se colgó el pincho. Nada, mentira. Así que nada, así que yo lo voy a dejar hasta aquí. Y ya saben que hemos terminado entonces el primer episodio de la infamia. Ahora vamos por el segundo de la traición. Pero ya lo continuamos en el siguiente capítulo. Así que nada. Ya saben, si desean más de este juego, denle like, comenten. Suscríbanse si no están suscritos. Compartan el video para que muchas personas se enteren que estamos jugando acá la tiranía del Rey Washington. Después voy a continuar con Assassin's Creed 4. Quería subir esto, pero hasta que por fin ya lo estoy haciendo. Y nada, y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao!